El entorno de la Sierra de San Miguel esconde muchos secretos, ruinas árabes, restos de asentamientos de la Edad de Bronce y una explotación minera única en España, junto a la que se conserva en la localidad de Almadén, dedicada a la extracción de cinabrio y la elaboración de mercurio, que desde el ayuntamiento se intenta recuperar como atractivo turístico, dada su singularidad. Allí se conserva el antiguo horno de Aludeles y la caseta que empleaban los mineros, pero faltaba localizar la mina de cinabrio que dio origen al complejo. Tras meses de investigación, consultando archivos, Semeterio Navarro ha logrado localizar la antigua mina a través de un plano del Ministerio de Industria de 1870 y un informe de una empresa asturiana que en 1968 intentó reabrirla. Aquella empresa contrató a varios obreros del barrio para llevar a cabo los trabajos de los cuales aún hoy vive su capataz, vecino del barrio de San Antón, que con sus más de 90 años acompañó a Emeterio hasta el monte para señalar el lugar exacto de la entrada de la mina, cubierta por tablones, después de que a finales de los 60 se inundara y donde durante años se abandonó a los animales enfermos o a punto de morir. Vimos con la gente que contrataron esa empresa en el año 68 y sobre todo al capataz, que aún vive, que vive en San Antón, y a ese hombre que estaba por la ronda por los 90 años, pues un día no me aseguré, pues subir al hombre como pude, pues ayudándole y tal, porque quería ver y que me señalase dónde estaba, y me señaló dónde era que ésta. Lo que pasa es que estaba tapada porque me tenía un poco intrigado, ¿no? Porque la gente dice que aquí había agua y sí que realmente había agua porque en el primero de siglo, del siglo XIX, sí que había agua, por eso se abandonó, porque se inundó, la capa freática subió y se abandonó. Y luego durante tiempo, cuando éramos críos hace 40 años, aquí normalmente la gente pues tiraban animales, tiraban animales y era un poco, la gente, un animal que no quería, pues lo tiraban aquí. Y hicimos con ella, y ahora lo que hemos hecho es abrirlo, lo estamos ventilando, tiene 50 metros de profundidad, se llama La Colón, y lo que estamos esperando con un grupo de amigos, bomberos y todas esas, esperar que cuando esté ventilado, que no tengamos ningún problema de gases y todo eso, bajar para estudiar y dar, a ver si cuidamos con la, con la beta que dice, de dicho informe del año 68. La entrada en Vertigal tiene una profundidad de más de 50 metros y de ella nacen varias galerías que se adentran en el interior del monte, donde según los informes elaborados en 1968 por la empresa asturiana, que pretendía volver a explotarla, se esconde una gran beta de cinabrio, uno de los minerales más difíciles de localizar hoy en día. Nosotros, las primeras fotografías que hemos sacado, primero desde aquí, desde aquí arriba, abajo del todo hay galerías, una galería, sí, sí, y se mete concretamente porque investigando ahí en medio de la ladera, hay unos tubos de ventilación que tienen 27 metros y creemos que son los tubos de aireado de dicha mina, ¿no? Y luego, pues, cogiendo un poco de la, de los periódicos de la, de la época, aquí mismo que estamos abriendo también otra boca mina, que fue cuando en, 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 en 1889 hubo un derrumbe y habían dos trabajadores que eran hermanos y uno de ellos con 21 años murió. Entonces, son historias que, que queremos con, con el tiempo recuperar y que la gente la conozca, que, que la gente no la conoce. Y intentar que todo esto, entre toda esta ruta turística del, de la, de la, de la falda de, de la sierra de San Miguel, que la gente lo ignora, que tenemos un pozo, un, un horno ahí bastante, bastante importante, que es, con este, con el Almadien, son los únicos que hay en el mundo y luego ahora no me faltaba que, por lo eso estoy súper contento de haber dado con la, con la mina de cinabrio, ¿no? Aunque la explotación minera de San Antón está documentada, desde el siglo XIX se cree que el origen de esta galería se remonta hasta la época árabe o quizás anterior. Creo, o creemos, que anterior a este había otro horno y posterior había los antiguos hornos árabes que eran las abecas, que era otro proceso también donde ellos sacaban también el mercurio, porque los árabes los primeros alquimistas y utilizaba también el mercurio como antiséptico y, y utilizaban de otra manera, ¿no? Pues creemos que llegamos hasta ahí, no lo podemos confirmar, pero vamos, por los restos que tenemos aquí, que estamos viendo a través de esta falda, podemos llegar a, sí, sí, porque este horno es de 1888, pero ya tenemos un infol de 1860 y ya habla de un horno, que quiere decir que ese horno no es este, era otro posterior. Se ha ido reformando. Se ha ido reformando, sí, y este, o perfeccionando, porque este, para el tiempo que está abandonado, está, está muy bien, está muy bien. Dada sus características, la mina se mostrará como origen de la explotación y también para su estudio, si bien se pretende hacer visitable algunas de las otras galerías existentes en el monte donde se extraían otros minerales como el hierro y que en algunos casos se adentran hasta 500 metros en el interior de la montaña. También puedo decir que aquí hay galerías, hay minas que pueden ser visitables, no esta en concreto porque esta es vertical y tiene 50 metros, pero que esta puede ser de estudio y la gente lo puede ver, pero hay otras que sí que se pueden, tienen 2 metros, 2 metros de ancho y 2 metros de altura que tienen para adentro a lo mejor 500 metros que suben vertical, a derecha, a izquierda, y esa en un futuro podría ser visitable a la gente, ya que tiene el horno aquí, pues subir, luego los tubos de ventilación, esta falda está plagada de minas. Hay algunas galerías que están hechas a mano y se nota, bueno, cambian las épocas porque hay algunas que están hechas ya con pólvora, pero hay otras que están hechas solo a pico, se nota, dándole, se notan las marcas muy antiguas de contizas, se notan los clavos, se ve que la, la, digamos los quinquesos que ponían de aceite donde se iluminaban también están en las paredes y son muy chulas, hay escalones, hay unos sitios que, hay una mina en concreto ahí abajo, bueno, que yo le he puesto la Valentina, que yo las he botizado todas, pues esa sí que es muy chula porque, porque son, hay escalones, ¿no? y, y está como una galería muy pequeña porque esa está completamente hecha a mano, esa sí que yo creo que es una de las más antiguas que hay aquí, pero bueno, ya con el tiempo supongo yo que los técnicos a ver si esto sigue para adelante y podemos catalogar cada uno de qué época y porque esto no podemos remontar, tener en cuenta que los arobes los teníamos ahí arriba. Está previsto que en unos días, una vez se haya ventilado, tras haber estado oculta durante años, se realiza un descenso por parte de escaladores experimentados que a buen seguro deparará de nuevo más de una sorpresa.